Bienvenidos a este segundo bloque de Unitec y vamos a hablar del S24 de Samsung. Pero antes, el diccionario. ¿Sabés lo que es un Molex? Bueno, te lo vamos a explicar, mirá. ¿Qué es un Molex? Cuando nos referimos a un conector Molex en el ámbito informático, estamos mencionando incorrectamente el conector de 4 pines originalmente diseñado para discos rígidos y lectoras de CD. Molex es una empresa especializada en el diseño y fabricación de conectores para diversas industrias. En el caso del conector de 4 pines, nos referimos al conector Molex de la serie 8981, que ya no está disponible en el sitio web de Molex por su antigüedad. En muchas ocasiones podemos encontrar este conector fabricado por AMP que es compatible con el Molex 8981. Este conector está diseñado para suministrar 12 voltios y 5 voltios con una corriente máxima de 11 amperios por pin. Como la mayoría de los conectores internos de una computadora, este conector solo se puede insertar de una manera por su diseño, lo que debería evitar problemas relacionados con la orientación incorrecta. La presencia de clones de baja calidad tiene algunos riesgos y por esta razón este conector ganó una reputación relativamente negativa que no necesariamente refleja la calidad de los productos originales de Molex. Bueno, ahora ya sabés lo que es un Molex y el momento que tanto estabas esperando. Vamos a hablar de todo lo que se sabe hasta el momento del S24, la flamante familia de Samsung. Por primera vez, inteligencia artificial adentro del teléfono. Samsung Galaxy AIS24 Samsung presentó durante el Galaxy Unpack su nueva línea Galaxy, pero con un protagonista del que venimos hablando con frecuencia, la inteligencia artificial. El presidente Temerro fue el encargado de abrir el evento para comunicar lo que todos estábamos esperando. La inteligencia artificial se integra al dispositivo que más usamos durante el día, que es el teléfono. Pero antes de ir de lleno a la presentación de los equipos, Samsung certificó que lo que estábamos a punto de ver era grande, anunciando que extendían a 7 años el soporte de actualizaciones del sistema operativo para la familia Galaxy. Cuando una marca extiende el soporte durante tanto tiempo, es garantía de que son dispositivos hechos para durar. Samsung se mete de lleno con la inteligencia artificial para redefinir muchas cosas y a esto lo llaman Eureka Moment, un momento de descubrimiento. Si bien el evento se apoyó en el tope de gama, que es el S24 Ultra, todo lo que se vio en la presentación está en toda la línea que se completa con el S24 y el S24 Plus. La primera aplicación en la que se introduce la inteligencia artificial tiene que ver con algo que nos pasa con frecuencia cuando viajamos. Cuando estamos en otro país y no manejamos bien el idioma, recurrimos a una aplicación que nos ayuda con la traducción. Esto ya es cosa del pasado porque Galaxy va un paso más allá y es capaz de traducir una llamada telefónica en tiempo real. Al sonar el teléfono, aparece una opción para traducir en audio o en texto y es capaz de traducir en 13 idiomas. Pero la mejor noticia es que puede almacenar el idioma de cada uno de nuestros contactos para que siempre se traduzcan en ese idioma las llamadas de ese contacto. Este tipo de cosas que antes se hacían en Google Translate están ahora dentro del mismo sistema operativo del equipo, junto a la traducción en tiempo real de las llamadas. Pero esto no es nada, esta posibilidad también se extiende a los mensajes gracias al chat assist. Todos los mensajes se traducen en tiempo real si estamos hablando con alguien en otro idioma. No solo vamos a ver subtitulado nuestro mensaje, también ocurre al mismo tiempo con las respuestas. Y de esta manera no tenemos que recurrir a otra aplicación para mantener una conversación fluida en un idioma que no dominamos. Gracias a los esfuerzos de Samsung y la inteligencia artificial, el idioma ya no es una barrera, al menos si tenemos un S24. Pero esto no termina aquí, porque chat assist puede perfeccionar los tonos de las conversaciones para asegurar una comunicación precisa y sin malos entendidos en mensajes y otras aplicaciones. El asistente tiene la capacidad de reconocer contextos específicos como redactar un mensaje educado a un colega o crear una frase breve y llamativa para un pie de foto en redes sociales. Android Auto simplificará automáticamente los mensajes recibidos y te ofrecerá sugerencias de respuestas y acciones pertinentes como compartir tu hora estimada de llegada, permitiéndote mantener la conexión mientras te enfocás en el camino. Además, Note Assist está integrado en Samsung Notes y contribuye a mejorar tu organización personal proporcionando resúmenes generados por inteligencia artificial. Facilita la creación de plantillas que simplifican las notas mediante formatos preestablecidos y portada, lo que permite identificarlas fácilmente con un vistazo. En el caso de las grabaciones de voz, incluso en entornos con múltiples hablantes, Transcript Assist utiliza inteligencia artificial y tecnología de texto a voz para transcribir, resumir e incluso traducir grabaciones. La serie Galaxy S24 no solo revoluciona la comunicación, sino que también transforma la búsqueda online con Circle to Search de Google, impulsado por gestos. Como el primer teléfono en incorporar esta función, Galaxy S24 se asocia con el líder mundial en búsqueda Google para ofrecer a los usuarios de Galaxy una herramienta única. Al mantener presionado el botón de inicio y realizar gestos como rodear, resaltar, garabatear o tocar cualquier elemento en la pantalla, los usuarios pueden obtener resultados de búsqueda útiles y de alta calidad. Esta característica permite convertir rápidamente descubrimientos como monumentos en publicaciones de redes sociales o datos interesantes en YouTube Shorts en búsquedas precisas sin salir de la aplicación actual. Además, para ciertas búsquedas basadas en la ubicación del usuario, las descripciones generadas por inteligencia artificial ofrecen información adicional y contexto extraído de la web, permitiendo realizar preguntas más complejas y específicas. Pero esto no es todo. Samsung mete los dedos también en las cámaras. La serie Galaxy S24 presenta el Pro Visual Engine, con un conjunto completo de herramientas impulsadas por inteligencia artificial, revolucionando la captura de imágenes y potenciando la creatividad desde la configuración de la toma hasta la publicación en redes sociales. Se terminaron las imágenes borrosas y pixeladas tomadas a distancia. El Galaxy S24 Ultra, con su Quad Telesystem y su nuevo objetivo de zoom óptico 5X, trabaja en conjunto con un sensor de 50 megapíxeles para ofrecer un rendimiento óptico excepcional en niveles de zoom que van desde 2X, 3X, 5X y hasta 10X gracias al sensor de píxeles adaptativo. Además, las imágenes exhiben resultados nítidos, incluso con un zoom digital mejorado hasta 100X. Con mejoras significativas en el Nightography, las fotos y videos capturados con el Space Zoom de Galaxy S24 destacan en cualquier condición, especialmente al hacer zoom. Aprovecha la capacidad de capturar más luz en entornos de poca iluminación gracias al tamaño de píxel más grande del Galaxy S24, un 60% más grande en comparación que el modelo anterior. El Galaxy S24 Ultra reduce lo que está borroso con ángulos de estabilización de imagen óptica más amplios y una compensación mejorada de vibración. Al grabar videos, las cámaras frontal y trasera cuentan con un bloque ISP dedicado para reducción de ruido y el Galaxy S24 analiza datos giroscópicos para distinguir entre el movimiento del fotógrafo y el del sujeto. Esto resulta en una eliminación de ruido más efectiva y videos nítidos en condiciones de poca luz. Luego de capturar impresionantes fotografías, las innovadoras herramientas de edición del Galaxy AI permiten hacer modificaciones sencillas como eliminar, recomponer y remasterizar imágenes. Para optimizar el proceso de edición de manera más fácil y eficiente, Edit Suggestion propone ajustes perfectamente adecuados para cada foto. Además, para brindar a los usuarios un mayor control creativo, Edit Suggestion puede rellenar secciones del fondo de una imagen con inteligencia artificial. Si una imagen está torcida, la inteligencia artificial corregirá los bordes y si un objeto necesita ser ligeramente desplazado para estar en la posición ideal, la inteligencia artificial permite a los usuarios ajustar la ubicación del sujeto y genera un fondo perfectamente integrado en su posición original. Cada vez que el Galaxy S24 utiliza inteligencia artificial generativa para mejorar una imagen, se añade una marca de agua en la imagen y en los metadatos. Además, si un video lleno de acción necesita ser ralentizado, la nueva función Instant Slow-Mo puede generar cuadros adicionales basados en los movimientos del video para ralentizar suavemente momentos dinámicos y obtener un aspecto más detallado del evento. Para asegurar que cada imagen sea impactante, Super HDR presente una vista previa realista antes de presionar el obturador. Capturar recuerdos es una función fundamental del teléfono y compartirlos con el mundo también es importante. Ahora las aplicaciones de redes sociales aprovechan al máximo el sistema de cámara con inteligencia artificial de Galaxy. Las funciones de la cámara de la serie Galaxy S ahora se integran directamente con aplicaciones móviles en HDR para mejorar el intercambio social. Al buscar una imagen en la galería o en el feed e historias de Instagram, las fotos y videos también se presentan en Super HDR para obtener un rango más realista de brillo, color y contraste al analizar la sección destacada de las imágenes. El Galaxy S24 Ultra cuenta con una plataforma móvil Snapdragon 8 generación 3 especialmente optimizada para sus usuarios, ofreciendo una mejora notable en la unidad de procesamiento neural para la utilización de inteligencia artificial eficiente. El rendimiento de los juegos en Galaxy se ve potenciado gracias a mejoras en hardware y software. Incluye un sistema óptimo de control térmico con una cámara de vapor 1.9 veces más grande, mejorando la temperatura superficial del dispositivo y maximizando la potencia de rendimiento sostenido. La tecnología de Ray Tracing permite imágenes realistas con efectos superiores de sombras y reflejos. Colaborando con destacados socios de la industria de los juegos, el Galaxy ofrece a los usuarios la posibilidad de disfrutar de juegos móviles populares optimizados globalmente. Las imágenes cobran vida en la pantalla más brillante hasta la fecha. El Galaxy S24 alcanza un brillo pico de 2.600 nits y proporciona una visibilidad mejorada en exteriores con Vision Booster. En términos de durabilidad, la pantalla Corning Oreira Armor es ópticamente mejorada y demuestra una resistencia superior contra daños por rayones diarios. Reduce drásticamente los reflejos de luz hasta en un 75% en diversas condiciones de iluminación, asegurando una experiencia de visualización suave y cómoda. En toda la serie Galaxy S24, las mejoras en el diseño con bíceles más delgados facilitan sumergirse en cualquier experiencia visual, permitiendo ver con las pantallas de 6.7 pulgadas del Galaxy S24 Plus y de 6.2 pulgadas del S24 dentro de especificaciones prácticamente del mismo tamaño. El S24 Ultra presenta una pantalla plana de 6.8 pulgadas optimizada no solo para la visualización sino también para la productividad. Además, el Plus ahora es compatible con el mismo nivel de resolución que se encuentra en el Ultra. Respaldado por Samsung Knox, la plataforma de seguridad de grado de defensa de Galaxy, el S24 asegura la información crítica y se defiende contra vulnerabilidades mediante hardware seguro de extremo a extremo, detección de amenazas en tiempo real y protección colaborativa. Los usuarios tienen ahora control total de la cantidad de datos que desean utilizar para mejorar las experiencias de inteligencia artificial gracias a las configuraciones que permiten desactivar el procesamiento en línea de datos para funciones de inteligencia artificial. Estas contraseñas permiten un acceso seguro y conveniente a sitios web y aplicaciones registradas en todos los dispositivos confiables a través de credenciales digitales protegiendo contra ataques de phishing. La protección avanzada de datos ofrece cifrado de extremo a extremo durante copias de seguridad, sincronización o restauración de datos con Samsung Cloud, permitiendo que los usuarios de Galaxy S24 se conecten a otros dispositivos mientras permanecen sincronizados y seguros. Esto garantiza que solo los usuarios de dispositivos del usuario puedan cifrar o descifrar los datos, evitando que otros los vean incluso en caso de compromiso del servidor o robo de detalles de la cuenta. En caso de pérdida de acceso a un dispositivo confiable, un código de recuperación ayuda a evitar la pérdida de datos. Además, el Galaxy S24 cuenta con una amplia gama de funciones innovadoras de seguridad y privacidad de Samsung, como el Knox Vault, panel de seguridad y privacidad, bloqueador automático, Wi-Fi seguro, compartir en privado o modo de mantenimiento. La nueva familia Galaxy desembarca en marzo en nuestro país y todavía no tenemos el precio, pero si quieren tener un teléfono que aplique inteligencia artificial, vayan rompiendo el chanchito o adiestrando al cocodrilo que tienen en la billetera. Esto es todo lo que sabemos del S24, la nueva familia de Samsung que falta. Todavía no está, así que tranquilos. Para lo que no falta es para nuestro recomendado de la semana, el The Last of Us, parte 2, remasterizado. Mirá. El recomendado de la semana, The Last of Us, parte 2, remasterizado. Hace tres años, en plena pandemia y después de varios retrasos, llegó finalmente The Last of Us, parte 2. Hoy, con una nueva generación de consolas y aprovechando el éxito de la primera temporada de la serie, llega el remaster exclusivo para PlayStation 5. Para quienes dejaron pasar esta obra de arte, la historia, a diferencia de la primera parte, nos ponen las zapatillas de Ellie. Ella cuestiona la versión de Joel de lo que pasó en el Hospital de las Luciérnagas y toma distancia porque tiene pruebas de que él no le dijo toda la verdad. Totalmente integrada a la comunidad de Jackson, tiene una relación con Dina y tal como ocurre en la primera parte, la tragedia vuelve a golpearla. Una road movie triste, melancólica y reveladora que la sumerge en un loop en el que cada acción tiene una reacción. Una segunda parte aplaudida por la crítica especializada, pero duramente cuestionada por el público. Una arriesgada propuesta de sus desarrolladores con la única salida posible para continuar una historia perfecta como la de su predecesora. El remaster no cambia nada a la historia original, pero agrega contenido adicional. Se pueden jugar versiones de desarrollo temprano de tres niveles nuevos y junto a estas escenas podemos disfrutar de comentarios de los desarrolladores para saber por qué estas escenas no formaron parte en la versión original. También hay un modo de supervivencia llamado Sin Regreso, en el que la idea es sobrevivir todo el tiempo posible, cada etapa con diferentes enemigos y lugares memorables para terminar con batallas contra jefes. Una modalidad muy exigente con la que podemos desbloquear más contenido a medida que progresamos. Para quienes se quedaron con las ganas de ver si podían puntear otra cosa con la guitarra dentro del juego, llega el modo guitarra libre. Se puede elegir con quién tocar o cambiar el instrumento para tocar algunos acordes. Y para los que ya buscan terminar el juego en el menor tiempo posible, hay un nuevo modo speedrun. Hay grandes mejoras gráficas con una mayor resolución de texturas, distancias de nivel de detalle, sombras proyectadas por luz del sol y animaciones mejoradas. Y por último, sumaron soporte para DualSense, donde la maravillosa sensación áptica se convierte en el compañero inseparable de esta aventura, reproduciendo cada sensación. Este nuevo remaster de Last of Us parte 2 es la versión definitiva y la mejor forma de disfrutar la historia. Si no lo jugaron, es el momento ideal para hacerlo y es por eso que se convierte en nuestro recomendado de la semana. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.